Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo al canal, otro vídeo más. La semana pasada estuvimos hablando de las funciones y propiedades del aminoácido tirosina y, lógicamente, pues ya sabéis que ahora toca hablar un poquito de alimentos, de dónde nos lo podemos encontrar, vale. Así que, bueno, ya sabéis que, bueno, dentro de lo que es el origen animal, cuando hablamos de cualquier aminoácido, pues cualquier alimento que contenga proteína siempre va a tener la gran mayoría de aminoácidos. De hecho, todos los aminoácidos, o sea, todos los alimentos que contienen fenilalanina realmente nos van a aportar también tirosina. Ya estuvimos viendo en la conferencia la semana pasada que la tirosina previene, o sea, proviene, perdón, proviene del aminoácido fenilalanina. Entonces, lógicamente es un punto interesante a tener en cuenta. Y de hecho, esto, por ejemplo, no lo comenté la semana pasada en el vídeo, pero, bueno, realmente es algo que se sabe, aunque faltó ese punto, que la tiroides muchas veces, o sea, la tiroides es un mineral que es súper importante para ella es el yodo, y hay veces, como estuvimos viendo la semana pasada, que por carencia de tirosina puede haber un desarreglo en los neurotransmisores o en las hormonas de la tiroides, y tendemos a asociarlo más al yodo. Entonces es importante tener en cuenta estas cosas también, que lo veamos. Entonces, bueno, carnes, pescados, lácteos y huevos, cualquier producto de origen animal nos lo va a aportar. Vale, Diego, pero yo soy vegano, entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Pues no problema, porque dentro del origen vegetal, dentro de lo que es los vegetales, pues estaríamos, por ejemplo, en el perejil, el perejil nos va a aportar, el perejil nos va a aportar, aparte de lo que es la tirosina, algunos nutrientes bastante interesantes. Los berros, los espárragos, ya los hemos mencionado en muchos, muchos aminoácidos. O sea, si no me crees, mírate todos los vídeos de dónde encontrar los nutrientes, y vas a ver que los espárragos, tanto los verdes como los blancos, ahí están bastante relacionados. En el aguacate, también nos lo vamos a encontrar, zanahoria. En las espinacas, las espinacas también han salido en prácticamente todas las conferencias. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es los vegetales, dentro de lo que es cualquier vegetal, pero también en las hojas verdes, yo, para mí, las espinacas son todopoderosas. Es un punto muy importante. De hecho, aquí no hablamos de las algas. En esta conferencia nos las metemos a colación, pero también nos vamos a encontrar que las algas son una fuente muy importante de este aminoácido y de muchos aminoácidos. Prácticamente en casi todas las legumbres nos lo podemos encontrar. Dentro de frutos secos, el principal va a ser las almendras, aunque, por ejemplo, manteca de almendras, manteca de cacahuete, también nos lo podemos encontrar. Dentro de lo que es el cacahuete, también nos lo podemos encontrar un poco. Arroz, semillas y cereales integrales. De hecho, tenéis la conferencia sobre la diferencia entre el cereal integral y el cereal refinado y cuál es mejor y cuál es peor. Es muy importante que tengáis en cuenta eso. Siempre elegir los productos integrales. Digamos, por un capricho nutricional. Es más nutritivo. No tiene sentido refinar una cosa y luego añadirle los nutrientes. Dentro de frutas vamos a tener manzana, sandía y pepino. Muy interesantes. Ya hemos estado hablando también de la sandía, aunque hemos hablado más de los beneficios de las semillas de sandía, pero la sandía también es una cosa muy interesante. Y la manzana también. La manzana nos va a aportar muchos nutrientes. Y, vale, si es cierto que me podéis decir, oye, pero Diego, las frutas son famosas, pero lo último por lo que son famosas es por que sean una fuente de proteína inmensa. La, digamos, causalidad o casualidad, cualquiera de las dos, la que prefiráis, a nivel de frutas y verduras, sobre todo, es que aportan aminoácidos libres, no proteínas. Ya estuvimos hablando en la conferencia de las proteínas, que una proteína, comúnmente llamada proteína, es una cadena, un conjunto, un conglomerado de aminoácidos. Es decir, muchos aminoácidos, todos apelotonos. Dentro de lo que es las frutas y algunas verduras, están libres. Entonces, lógicamente, se considera una proteína completa, pues la que nos aporta todas de golpe, dice, bueno, pues si en un solo alimento nos da todos los aminoácidos esenciales, pues mucho mejor que el ir buscándolos. Pero eso no significa que la manzana, la sandía, el pepino, sean una mala opción dentro de este aminoácido. Simplemente, eso para que lo tengáis en cuenta. Entonces, bueno, pues tenemos unas nociones básicas, tenemos unas pautas a nivel de alimentación, ya hemos estado viendo conforme cada aminoácido, pues vamos a ir estructurando nuestra dieta, vamos a ir viendo qué es lo que cojo para mi media mañana, media tarde, dependiendo de si estás haciendo 5, 6, 4, 3, 2, 1 comida al día, dependiendo, pues, de si estás haciendo ayunos, no los estás haciendo, tienes una filosofía de vida con deporte, sin deporte, etc. Pero esto te va a dar para poder estructurar ese hábito. Así que nada, muchas gracias por haber compartido conmigo este tiempo. Nos vemos la semana que viene con otro aminoácido. Un saludo.